Adrián Marcelo, ¿de conductor en TV Azteca? El influencer ha estado prácticamente desaparecido de loco público tras salir de la casa de los famosos México en medio de señalamientos de ser y por sus actitudes en el reality. Recordemos que se enfrentó con Shanik Berman, Brigitte Bozzo, Arad de la Torre y con Gala Montes, con quien tuvo su encontronazo final previo a salirse por la puerta de atrás de la casa. Ahora, según los rumores que circulan, el regio tendría de dos sopas. Su carrera en televisión habría terminado o la televisora de la Jusco podría abrirle las puertas. ¿Qué le espera al regio montano? Luego de su salida, podría enfrentar una por sus comentarios en el reality y se especula que tendría que pagar una indemnización por haberse negado a aparecer en las galas. ¡Ay, Adrián! En medio del escándalo, el dueño de la televisora de la Jusco le lanzó un guiño en redes para integrarse a nada más y nada menos que la academia. ¿Será? ¿Y sabe cantar el caballero Adrián Marcelo? ¿Qué dicen los sobrinos? ¿Sería una buena contratación como juez o como participante? Poco después, el productor de la academia aclaró que ese comentario era una broma, pues la televisora no apoya a la... Pero los rumores no pararon ahí. El productor Poncho Martínez dijo algo que nos dejó con el ojo cuadrado. Adrián, sí podría ser conductor en la televisora de la Jusco. ¿Qué? La noticia que me están dando es que todo parece indicar que TV Azteca si va a ser Big Brother y quieren como conductor a Adrián Marcelo. Y para evitar que medio mundo dé el grito en el cielo, Poncho aclaró que una cosa es tener a Adrián como participante haciendo planes maquiavélicos y otra cosa es tenerlo como conductor generando polémica. ¿Qué opinan de esto? ¿Creen que tendría éxito Adrián como conductor? ¿O de plano ya está muy funado y la audiencia no quiere verlo ni en pintura? Gracias. ¿Qué opinan de esto?